Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa Porque sola quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas Tu beso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe, Isla del Caribe Borinquen, preciosa te llaman las olas del mar que te baña Preciosa por ser un encanto, por ser un edén Y tienes la noble hidalguía de la madre España Y el fiero cantillo del indio bravío, lo tienes también Preciosa te llaman los barlos que cantan tu historia No importa el tirano, te trate con negra maldad No importa el tirano, te trate con negra